Soy el güero Me la juego a mi modo rifo el cuero Me propongo a tener lo que yo quiero Trabajando en un canto de ratero Minnesota muchos dólares de ahí brotan El perico ha sido buena mascota Y una china blanca rápido se agota Cristalita tú tienes el alba rota Analicen como bota la pelota Siembro y cosecho yo mi propia mota Nunca olviden que la vida va en un hilo Es por eso que me muevo muy tranquilo Gracias a Dios todito hago yo a mi estilo Calidad siempre es lo que yo adquilo La navaja aquí no corta aunque trae filo Todo es puro ya sea por libro o por kilo Por Culiacán muy seguido me verán Turisteando o en planes de trabajar Tengo amigos que me aprecian de verdad California esa es mi tierra natal Me despido aquí me paso a retirar Soy el güero pa' lo que quieran mandar Atачal Tengo amigos que me aprecian de verdad Tranquilo Vengan